En las delicias de Maite cocinamos salchicha y huevo con bechamel Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos cociendo los huevos, vamos a poner en un cazo agua con un buen chorreón de vinagre y sal Esto lo que va a hacer es que se peleen mejor los huevos y se centren las yemas Cuando estén hirviendo añadimos los huevos con una cuchara con mucho cuidado Lo movemos un poquito para que se centren las yemas y lo dejamos por 10 minutos aproximadamente Cuando los huevos estén totalmente fríos o templados podemos ya coger y pelarlos Mirad que fácil se pelan Estos huevos los vamos a reservar hasta que no haga falta En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva Y luego vamos a añadir nuestras salchichas Que le hemos quitado esa funda que tiene, ese plastiquito Y las vamos a coger y las vamos a trocear como estáis viendo Como las salsichas vienen ya con sus especias no hace falta añadirle nada más Ni sal, ni hierbas, ni nada Cuando estén casi hechas añadimos el tomate Un poquito de orégano Lo mezclamos todo bien Y dejamos que se termine de hacerse La mezcla que hemos hecho anteriormente La vamos a poner una fuente Que venga bien para meterlo ahora mismo en el horno Extendemos por toda la fuente nuestra carne con el tomate y el orégano Los huevos que hemos cocido y los hemos pelado Los teníamos reservados Ahora los vamos a coger Y los vamos a partir por la mitad Y vamos a ponerlo encima de la carne Cada mitad en un ladito Y ahora vamos a hacer la bechamel Que verás que rápido se hace Ponemos una cucharada de mantequilla en una sartén Y dejamos que se funda Añadimos una buena cucharada de harina Y esto lo mezclamos con la mantequilla Y dejamos que se haga un poco la harina Y ahora vamos añadiendo poco a poco La leche Y vamos mezclando Añadimos otro poquito Y volvemos a mezclar Así hasta que terminemos el vaso Si deciros que la leche tiene que estar templada Muchísimo mejor Para que se mezcle bien Y no queden grumos en nuestra bechamel Si veis que cuando hayáis añadido Todo el vaso entero de leche Ha quedado muy espesa Pues le añadí un poquito más Pero normalmente no hace falta Le ponemos un poquito de sal Un poquito de pimienta negra Si es recién molida Muchísimo mejor Un poquito de nuez moscada Y mezclamos muy pero que muy bien Ya solo queda probar Por si le hace falta alguna cosa Añadimos la bechamel Por encima de los huevos Esto ya se va viendo Que tiene una pinta Buenísima Por último Vamos a ponerle Bastante Pero que bastante Queso rallado Por encima de la bechamel Espolvoreamos con orégano Lo metemos en el horno Hasta que el queso esté fundido Y dorado No me digáis Que no tiene una pinta Espectacular Ese queso fundido Y dorado Vaya pintaza Pues sabéis que Que más rico está Así que no tardar En hacer Este plato De salchichas Y huevo Con bechamel Súper fácil Súper rápido Y toda Toda Una delicia Aquí tenéis Los ingredientes Para poder hacer Este plato De salchicha Y huevo Con bechamel Si te ha gustado Mi receta Regalame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas nada De la delicia De Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información